Hola mi gente, Bella Latina, ¿cómo está? Aquí está Jenny on Fitness reportando para Eventolastino.us y aquí le voy a decir el tip de la semana para mantenerse lindo, en forma y todo, primeramente déjame empezar con la temperatura de ahora, está demasiado fuerte, quiero que se mantenga hidratado, se viene suficiente agua, también si se quema un poco, como el sol está tan potente, pueden usar sábila después de venir de la piscina para calmar la piel y que no tengan ese rojizo tan feo, también para que tenga un color bien bonito después de solearse, usar la zanahoria, un baño de zanahoria después de la ducha, ponérsela un poquito de 10 minutos, se sacan la zanahoria, su bronceado está brillante y fresco y primeramente también para todas aquellas que preguntan, ¿cómo yo puedo tener las pompis? Está bien bonita, las piernas y todo, le voy a dar el tip de las lunges, que son las zancadas, le dicen, que es así, me voy a voltear de este lado para que puedan ver bien, pueden bajarse así, tienen que asegurarse que tengan 90 grados sobre la pierna aquí y aquí atrás, ¿ven? Nunca sacar la rodilla hacia adelante así, esto está muy mal, siempre mantener la espalda derechita, uno que pueden hacer es subir hacia arriba, ahí va, una, dos, tres, cuatro y pueden hacer hasta las diez, después pueden cambiar de pie y otra vez repetir lo mismo hacia abajo, mantener espalda bien derechita, ahí va, una, dos, tres, cuatro y cinco, pueden repetir hasta las diez veces y pueden hacer tres sets de diez repeticiones, ya saben, sigan aquí, siempre comuníquense con EventosLatino.us, donde yo voy a estar semanalmente dándole el tip para mantenerse bello, fresco y bien, un físico bonito para el verano, aquí les habla Jenny O, EventosLatino.us.